Luis Palma se sigue ganando los reflectores en la Superliga de Grecia con el Aris FC y está muy cerca de conseguir clasificar a un torneo europeo de suma importancia, tras vencer de manera contundente a su compatriota Michael Chirinos. El Aris FC y el Bolos tuvieron un choque intenso por definir uno de los clasificados a la UEFA Conference League, la tercera competencia importante de clubes en Europa. En esta ocasión, tanto Chirinos con el Bolos y Luis Palma con el Aris fueron titulares y quien brilló como era de esperarse fue el ex Vida, quien fue la gran figura del partido. Palma se hizo sentir desde el primer gol con el Aris, en donde hizo una gran jugada junto a su compañero Vladimir Darida. El hondureño en la banda izquierda incaró y se llevó varias marcas para pasársela a Darida, quien desde la frontal sacó un brutal disparo al ángulo para el primer gol. Ya en el segundo tiempo cayeron los dos goles del jugador Cámara, quien se despachó con un doblete para sentenciar el partido 3-0 ante el Bolos. Por su parte, Chirinos no se le vio mucho por la gran defensa que hizo el conjunto de Salónica. Palma terminó siendo el mejor jugador del encuentro, ya que recibió una puntuación de 8.4 tras ganar 5 de 6 duelos, haber realizado 30 de 39 pases completados y haber dado 5 pases clave. Gran partido del hondureño sin duda alguna. Y con esta gran victoria del Aris, está asegurando hasta el momento su pase directo a la UEFA Conference League, tras llegar a 44 puntos. 4 más que el Bolos, el equipo de Chirinos que se está quedando atrás. La Superliga de Grecia está por concluir y esperamos que cualquiera de los hondureños logre clasificar a este importante torneo. Pues hasta el momento no hay representación que atrache en ninguna de las tres competencias importantes de Europa. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región.